¿Qué es la declaración de la participación ciudadana? Nos hemos acompañado todas las denuncias que nos han sido dadas a conocer, digamos, por la ciudadanía y le hemos dado seguimiento en relación con cada una de las autoridades competentes en la materia. Entonces, estamos trabajando y ahí hay resultados del funcionamiento. ¿Y, bueno, no sé qué podrían decir los consejeros? Lo que pasa es que decidimos que sea yo la que hable, una voz por parte del comité. Sí, pues dado que ya casi va a terminar, también es un periodo, quisiéramos conocer la opinión de todos los miembros que integran el consejo. Dado que es una postura muy específica y no sé si esto ya lo hablaron ustedes. Sí, es que no es una postura personal, no es una postura personal, es una postura del órgano colegiado. Ya lo, de hecho, estamos trabajando en una sesión y ya habíamos comentado el tema y, pues, digo, pueden hablar, pero evidentemente, pues, te van a decir supongo lo mismo porque, más bien no supongo, te van a decir lo mismo porque es un tema que ya discutimos. Y es como, también para una decisión de orden, ¿no?, en un cuerpo colegiado, en un órgano colegiado. ¿Y ustedes han tenido un acercamiento con este vocero o por qué es que diferencia tanto, pues, muchísimo la opinión que él tiene del trabajo que ha desarrollado el sistema estatal anticorrupción y lo que él percibe a un año de, pues, de que se fundó y empezó a hacer sus primeros trabajos? Bueno, no tenemos una relación en el sentido de que la ley no establece que nosotros tengamos que rendir cuentas, por ejemplo, o informarles de las acciones, ¿no? Tenemos una página, están publicadas nuestras actas, en fin, los resultados son públicos también de todas nuestras sesiones, así como de las sesiones del sistema estatal anticorrupción. Porque, efectivamente, no solamente se está refiriendo al trabajo del Comité de Participación Ciudadana, sino del sistema. Somos el primer sistema en el país que emite recomendaciones, que son aceptadas las recomendaciones, que lo cual, pues, habla justamente de esta etapa de combinación. Pero no son vinculatorias, ¿no? No son vinculatorias. Porque la ley lo establece. No son vinculatorias, sin embargo, se aceptaron en el Estado de Guanajuato. Y todavía está pendiente de la de legislativo porque quedó la iniciativa pendiente antes de la entrada de la nueva legislatura. Y cómo cambiar esta percepción, no sólo, pues, en este vocero, sino parecería que él manifiesta que es todo este sistema que ya se implementó, el que no, pues, no está cambiando el tema de la percepción de, contra la corrupción, ¿no? ¿Cómo podrían ustedes darle la vuelta, si bien es que lleva un año esto que se instaló? ¿Cómo están trabajando para que sea más efectivo? Ya sé que no tienen atribuciones vinculatorias y que sí están limitados. ¿Cómo podrían acompañar a los ciudadanos a que puedan cambiar esta percepción que tienen sobre la corrupción en el Estado? A ver, para empezar, hay dos cosas. Desconozco el diagnóstico en el que se esté basando el vocero para decir que esa es la percepción de la ciudadanía en Guanajuato. Lo desconozco. No sé, seguramente tiene alguno para hablar de percepción de que la ciudadanía en Guanajuato opina que el sistema no funciona. No lo sé. O sea, no conozco ese diagnóstico. Yo no lo tengo. Nosotros no tenemos un diagnóstico respecto a la percepción en ese sentido. Hay otro diagnóstico que es nacional, bueno, es internacional en relación de la percepción en general de la corrupción. Y también nacional, hay datos nacionales donde hablan de Guanajuato como el Estado menos corrupto. Eso a nivel de encuestas. La encuesta nacional que elaboró el INEGI de calidad de impacto gubernamental señala justamente que en este Estado la percepción es la menor, digamos, en el país en relación con la corrupción. Y hace un señalamiento como muy puntual y dice que considera que es necesario que el propio sistema sea reformulado en temas legislativos para incluir a más ciudadanos y puedan hacer aportaciones. No sé si ustedes ya han hablado o puedan enviar una recomendación al legislativo para que se abra un poquito más esta convocatoria hacia otros ciudadanos, si esta observación que él tiene es genuina, si lo han revisado. A ver, la ley general del sistema, que es una ley que está por encima de las leyes locales porque establece distribución de competencias, señala específicamente la integración de los comités de participación ciudadana. Y esa integración es de cinco ciudadanos y ciudadanas con características específicas, con requisitos que la propia ley establece. Esto es la ley general del sistema nacional anticorrupción, de tal manera que en todo caso si quieren modificar ese aspecto con los argumentos que tengan, pues esto se tendría que hacer ante el Congreso de la Unión y no a nivel local, que efectivamente está respetando competencias que señala la ley general. Pero ustedes han tenido apertura a distintos sectores de la sociedad que se acercan a manifestarles, no sé, como una inquietud en un tema de corrupción, de tráfico de influencias en algún municipio, en algún sector del Estado. Sí, efectivamente. Hemos conocido varias denuncias que nos han hecho en relación con distintos asuntos y les hemos dado seguimiento. De hecho, tenemos respuestas de las autoridades que integran en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, donde nos informan el estatus que van llevando estos procesos. Por ponerte algún ejemplo de las cosas que recuerdo en este momento, pues hubo una denuncia en contra de la cablera, una cablera aquí de Guanajuato. Esa denuncia está en trámite en la Auditoría Superior del Estado y se nos está informando el estatus. Hay otro tema que es el de la compra de las botas en León, que también se hizo de nuestro conocimiento y se nos está informando el estatus. Actualmente se encuentra el asunto en la sala del Tribunal de Justicia Administrativa, la sala especializada. Otro de los asuntos que se hizo de nuestro conocimiento es una denuncia que se presentó en contra de Comunicación Social del Estado de Guanajuato, la Coordinación de Comunicación, en relación con específicamente la empresa FBM Comercializadora. También se inició una auditoría por parte del Auditor Superior del Estado de Guanajuato. Se han acercado como Rescatemos el Barrio Arriba de León y los compañeros Julio y Fernando son los que han estado dándole seguimiento a ese asunto también. Tenemos otro asunto de las denuncias, City Park se acercó efectivamente con nosotros también. ¿Pero quién se acercó el de City Park? ¿Los ambientalistas? Los ambientalistas, sí. No los desarrolladores, sino como denunciantes justamente. Y el asunto está en el Tribunal de Justicia Administrativa. De hecho, se suspendió la obra por parte de la sala especializada en combate a la corrupción. Y también, algo que es digno de destacar, es que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en una resolución reciente, señaló la obligación al municipio de León para desclasificar documentos que había clasificado y dar a conocer justamente estos dictámenes en materia medioambiental. Son varios de los asuntos, o son los asuntos, que nos han llegado el conocimiento por parte de la ciudadanía y que le estamos dando puntual seguimiento con las autoridades que integran el Comité Coordinador. Y adicional a estos temas que se han hecho de forma mediática, ¿los ciudadanos pueden, no sé, igual ingresar o llegar a ustedes para manifestarles algún caso? O sea, si existe como esta apertura. Por supuesto, esa es la función que tiene el Comité de Participación Ciudadana. De hecho, hemos llevado a cabo una serie de foros, ya hicimos dos foros regionales, uno en León y uno en Irapuato, pero además hemos tenido distintas mesas de trabajo con distintos tipos de grupos, de personas, justo para informar primero lo que el sistema es. Es un sistema nuevo, no tiene un año el sistema, el sistema no ha cumplido todavía un año. Y para dar a conocer qué es el sistema, qué es el sistema nacional, qué es el sistema local y también cuál es la función del Comité de Participación Ciudadana, que efectivamente su objetivo fundamental es ser el vínculo entre la ciudadanía y el sistema, o sea, las instituciones que lo están conformando. De tal manera que hemos tenido, te digo, una serie de sesiones de trabajo donde hemos expresado justamente qué es, de qué es esto. Ahora, nosotros no tenemos atribuciones para investigar, para sancionar, para recibir denuncias, digamos, en el sentido de que nosotros no podemos investigar los asuntos. Pero lo que sí tenemos atribuciones, y lo hemos estado haciendo en estos casos, que tú señalas que han sido mediáticos. Unos han sido mediáticos y los hemos tomado. Por ejemplo, en el caso de las recomendaciones, que fue una denuncia en un periódico, y entonces nosotros a partir de ahí iniciamos la investigación, no la investigación, el análisis del caso, justamente para poder definir. O sea, si tienen opiniones técnicas. Efectivamente, efectivamente. Ahí hubo una opinión en relación a que debíamos solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos, de exhortos, perdón, no, de recomendaciones. Ahora, también, ahí comentamos, o sea, en estos foros hemos estado comentando con la ciudadanía que denuncian justamente, o sea, la idea es denunciar. Por otra parte, estamos proyectando para el 2019, para el presupuesto del 2019, este comité está proyectando un análisis de cuáles son los mecanismos con que cuenta la ciudadanía en Guanajuato en materia de quejas y denuncias en estos hechos, sobre todo para analizar cómo están, qué elementos tienen y cómo se pueden mejorar estos mecanismos. Los mecanismos existen, pero evidentemente, y lo hemos percibido en la ciudadanía, en estas reuniones, no tenemos un diagnóstico, pero en estas reuniones se nos ha manifestado que en ocasiones, pues no denuncian, una, porque no creen que funcionen las cosas, ¿no? Es como una apatía, ya que tenemos, es algo que tenemos que vencer la ciudadanía. Es decir, tenemos instrumentos de denuncia, hay que utilizarlos. Están funcionando para distintos actores, como los ambientalistas de León, como organizaciones de la sociedad civil, como representadas por Verónica Cruz de Las Libres, por Arnondo Cuellar, que también, Pimentel, que son de los que han denunciado como parte ciudadana, digamos. Esa es una cuestión de nosotros como ciudadanía, del no creer que se puedan dar las cosas, ¿no?